Hace un año atrás estaba en una entrevista en vivo en un canal de televisión. En ese momento me hicieron una pregunta y mi respuesta fue, si tú ves un niño que tiene hambre, frío o está pasando alguna necesidad y no haces nada, pero nada de nada, es porque no tenés corazón. Yo soy la fundadora de Merendero Nisi en el kilómetro 29 en Ciudad del Plata y esto comenzó por una necesidad puntual, pero para poder ver esa necesidad hay que tener empatía, hay que tratar de ponerse en los zapatos del otro. Quizás puede que hayas vivido en tu infancia, en tu adolescencia, alguna circunstancia que te haga sentir empatía por el otro. A mí me pasó cuando me mudé, pasaban los chicos del barrio, se empezó a poblar y pasaban golpeando las manos y decían, tiene un plato de comida, somos seis hermanos. Mamá se fue a trabajar y estamos solos, no tenemos cómo cocinar. Cuando tú escuchás eso, hay algo que se te estruja en el corazón. Ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo, pero ¿qué podés hacer? En mi caso, mi profesión confeccionista, modista, como se puede decir también, me había mudado hace poco y no tenía grandes condiciones económicas. Pero eso no me detuvo, porque si yo me ponía a pensar en lo que yo tenía, no iba a poder ayudar a nadie. El tema está en ayudar no de lo que te sobra, sino de lo que tenés. Pero ¿qué estás dispuesto a dar? Tenés que estar dispuesto a dar algo, porque no es solo que puedas tener un vaso de leche, un plato de comida. Es tu tiempo, tu casa. En mi caso también mi baño, con la intimidad que eso conlleva. Fue así que dije, bueno, a ver, no puedo hacer grandes cosas, no voy a solucionar el mundo, pero un día, un día yo puedo hacer algo, un día yo puedo dar una leche. Y empecé los sábados. Capaz que ustedes dicen, bueno, los sábados realmente no estás haciendo la gran cosa. Pero mi pensamiento fue, si yo lo hago el sábado, tú lo haces el domingo, el otro vecino lo hace otro día, otra persona lo puede hacer otro día, ahí sí, verdaderamente podemos estar haciendo la diferencia. Y así fue que comenzó este proyecto. Primer día puse un cartel, un pizarrón, me acuerdo de mi hijo, de juguete, y puse, merienda hoy gratis. Y puse el gratis bien grande. ¿Saben por qué? Porque yo veía la vergüenza en la cara de esos chiquitos. Cuando iban casa por casa pidiendo, ¿no tenés un pedacito de pan que te sobre? Yo cuando era chica, tuve momentos donde pasé necesidad, donde me hacía ruido la panza porque tenía hambre. Y me acuerdo de una noche haberle dicho a mamá, mamá, tengo hambre. Y mamá me dijo, acostate que se te pasa. Y yo me imaginaba a esos chiquitos en su casa y con su mamá diciéndole algo parecido, porque créanme que lo he escuchado de algunas madres decir, yo les digo, acostate que se te pasa el frío, el hambre, la tristeza. Capaz que no es muy alegre lo que les estoy diciendo, pero estas son cosas que pasan ahora. Pero no vengo a contarles solamente de, bueno, lo que está pasando. Todos lo sabemos. Allá, yo el año pasado, por ejemplo, llegué a dar 61 cenas para todos los chicos, desde un año, algunos desde bebitos, hasta 12, 13 años. Este año tenemos 33 chicos. 33 chicos que no vienen solo por el alimento. El alimento es la excusa. Cuando nosotros hablamos de contexto crítico, como es mi zona, allá Autódromo, contexto crítico es algo más. Es necesito afecto. Es ir a la escuela con una bolsita de nylon, de esas blancas, de los mandados, las que ahora no podemos usar, ¿vieron? Porque nos cobran unos pesos. Es que nos falten un montón de cosas y entre ellos el afecto. Y ahí juega la empatía, solidaridad, no sé, llámenle como quieran. Yo digo es tener corazón. Yo crecí con una mamá que, a pesar de que éramos cinco hermanos, ella, si venía alguien a golpear la puerta pidiendo algo, ella repartía lo que nosotros teníamos, aunque éramos tremendamente humildes, y le daba a la otra persona. Entonces, cuando creces así, yo siempre digo, soy hija de Anabela, es imposible no tener este proyecto. No me imaginaba no haciendo nada. Pero bueno, yo cuando empecé, la clave creo que está en que hoy esté parada acá, en que nunca lo vi como lo que era. Dos sillas con un tablón eran mi mesa para empezar a dar la merienda. Dos bloques y una tabla de 15 era el asiento. Y ahí, el primer día, vinieron seis chicos. Después fueron 12, después fueron 24, fueron creciendo, creciendo y creciendo. Pero yo a pesar de que veía eso, yo no me quedé con lo que estaba viendo. Me imaginaba algo más. Era en el patio de casa, invierno, estábamos ahí a la intemperie. Lluvia, venían los chicos a retirar la merienda, venían igual. Ahora, gracias a Dios, tenemos dos contenedores, tenemos una carpa, tenemos un espacio físico, damos talleres, ayudamos a las familias, damos canastas, celebramos cumpleaños, hacemos un montón de cosas. Yo sola, imposible. Dije, ¿cómo puedo hacer para ayudar? ¿Cómo puedo hacer para dar una mano a los demás cuando de repente yo solita no tengo las condiciones? Lo que hice fue empezar a manejar las redes sociales. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí, levanten la mano por favor, miraron su WhatsApp antes de entrar al teatro? Casi todos, diré que el 80%. Un tanto también debe haber revisado Facebook, Instagram, Twitter. Esos son los medios donde nos comunicamos hoy, donde podemos exponer lo que nosotros hacemos. Ah, pero ojo, cuidado. Cuando es una obra social, no podés mostrarlo, me han dicho, porque sale del corazón. Y si sale realmente del corazón, no, eso no se muestra. Pero ¿cómo nosotros hacemos para ayudar si no mostramos que existe? Que de repente podés estar allí, en el patio del merendero, que es el patio de mi casa, y viene como pasó ahora en el verano, unos nenes descalzos y uno con un tajo que venía sangrando en el pie. Justo estaba ahí un periodista acá en el 4 y dijo, ¿qué te pasó? Si no, lo que pasa es que ando descalzo y me corté con un pedazo de vidrio. Y para ellos eso es algo de todos los días. Eso es lo normal. Entonces, cuando vos ves eso, decís, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer? La única herramienta que yo tenía era el celular. Arranqué con uno de esos de tapita, ¿vieron? No quiero decir la marca, que sacaban unas fotos desastrosas. Y desde el primer día, empecé el 5 de diciembre de 2015, abrí una página en Facebook y le puse merendero Nisi. Como que cualquiera que lo escuchaba o lo viera, puse allí una foto linda. Se imaginaba, guau, esto es algo que está armado verdaderamente. No, eran las dos sillas con un tablón. Eso era todo lo que tenía. Y ahí empecé a manejar las redes sociales. Vivimos en un tiempo donde todo es inmediatez. Queremos todo ya. Escribís en una página en Facebook, escribís un comentario, decime, ¿cuándo no vas a ver si alguien le dio me gusta? O me encanta, o me divierte. Si no comentaron, si no tuvo una réplica eso. Lo hacemos todos. Creo que en este tiempo lo hacemos todos. Son muy pocos los casos que conozco que me dicen, no tengo Facebook. Así que yo empecé a tratar de darle visibilidad. Y a esta charla yo le puse marketing a la solidaridad. Luchando un poco con eso de, no, si es del corazón, no se puede mostrar. Porque yo lo hago sin interés. Sí, yo también lo hice sin interés. Las veces que dejé a mi hijo sin merienda porque daba todo lo que tenía, porque venían cada vez más chicos y más chicos y yo no estaba lista para eso. Entonces empecé a hacer las cosas transparentes. Para mí transparente es esto. Viene una persona, colabora con algo. Yo lo pongo, gracias, Juancito, que trajiste esto. Y se lo doy a Pepito, gracias a Juancito, Pepito recibió esto. Y es así como en el día de hoy, gracias a Dios hemos ido creciendo. Tenemos colaboradores, empresas, marcas conocidas, panificadoras, que nos ayudan a algún ente estatal. Incluso que esté yo hoy acá es gracias a Facebook. Porque cuando yo pregunté, bueno, ¿y cómo me contactaron? ¿Cómo me conocieron? Te venimos siguiendo por Facebook. Ah, buenísimo. Es tremenda herramienta si la sabemos utilizar bien. Hay que perder el miedo a lo que yo doy, no lo puedo decir, o lo que yo hago no lo puedo mostrar. Si tenés un emprendimiento, querés hacer algo, primero, mi humilde opinión, no tengas miedo de lo que digan. Siempre van a decir algo. Da de lo que tenés. Porque sobrar creo que no nos sobra a ninguno. Pero el tema está en dar de corazón. Sí, de corazón. Y si tenés un proyecto y querés hacerlo visible, no hay ninguna mejor herramienta actualmente, en estos tiempos de la inmediatez, donde todos queremos todo rápido, que las redes sociales. Al menos para mí esa fue la receta. Eso fue lo que nos ayudó y lo que nos ayuda a los chicos. Porque cuando están ayudando, cuando están ayudando a Merendero Nisi, que ahora ya va a ser centro comunitario Nisi, porque gracias a Dios ha crecido mucho. Están ayudando a familias. Hay un caso que me gustaría contarles. Se llama María. María comenzó a ir al merendero cuando tenía apenas 10 años. Fue desde el día 1. Estuvo ahí con sus hermanitos. Cuando cumplió 13 años, ella dijo, yo no quiero venir más como para tomar la leche o para comer la cena. Yo quiero ayudar. Yo quiero colaborar. Yo quiero ofrecerme como voluntaria. Y ahí es cuando nosotros vemos el cambio. Ahí no es solamente... El plato de comida, olvídense, es una excusa. Ahí nosotros estamos haciendo el cambio en una persona. Humildemente lo digo. No se vayan a pensar que me la creo. Nada que ver. Pero yo que lo vi, que vi, el cambio es una chiquilina retraída, tímida, que difícilmente sabía lo que era jugar porque tenía cuatro hermanos más, a los cuales tenía que cambiar pañales y demás. Porque esas cosas pasan. Yo a mí cuando me preguntaban siempre digo, ¿los chiquilines trabajan? Sí, trabajan cuidando a sus hermanos, limpiando la casa. Conozco niños de seis años que lavan la ropa afuera a mano en una pileta en días de lluvia. Los he visto cuando los voy a visitar. Ahora, si eso no te mueve, bueno, perdóname que te diga, no tenés corazón. Todos vemos una circunstancia a diario. La decisión está en nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo que está pasando en esta sociedad? Miramos para el costado. Seguramente si está tirado en la calle es porque, bueno, debe ser, no sé, tendrá algún vicio, le pasará algo. Yo que sé, a mí no me importa, sigo de largo. O te parás. O cuando se cae alguien al lado tuyo, te matás de la risa, sacás el celular, lo grabás, grabás una pelea entre liceales. O vas y haces algo. Desde este humilde lugar, los invito a que cuando vean a alguien en la calle, sobre todo ahora que viene el invierno, si ustedes, como me pasó a mí un día en el trabajo, llevaba una medialuna para mi almuerzo y era todo mi almuerzo, y vi a alguien en la acera y me paré y cuando le toqué el hombro, pensé que, me imaginaba que iba a ser un hombre que estuviera en la calle, y era una mujer. Yo llegué a mi trabajo llorando, mi jefe no entendía nada y sin almuerzo. Eso todos lo podemos hacer. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.